¿Cómo están amigos de YouTube Conan? Señores, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video del modo carrera Corelip Switch Town, gente. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos partidos importantes en puertas. Si ustedes saben, el pasado mes, pues, hubo de todo. Tuvimos al Chelsea, lo arrasamos, tuvimos a los Wolves, también les ganamos, tuvimos al Southampton, tenemos la vuelta de la Copa. O sea, en realidad jugamos bastante bien, pero ahora tenemos nuestra mente fija en esta Europa League, gente. Tenemos dos partidos de Europa League y el partido de Copa contra el United. Pero tenemos entre estos partidos contra el Southampton, contra el West Ham y este partido de Copa que al final lo vamos a simular para que tengamos los partidos más importantes. Tengamos ida y vuelta contra el Antalaya Zaspor y el partido de Copa, la final contra el United, que es la que quiero ganar. Así que, pues, vamos a empezar. Simulamos este partido contra el equipo del Southampton y vamos a ver cómo termina. Y bueno, gente, Karamoko Dembélé al 29 acababa por aparecer. Vamos a la ida contra el equipo más difícil. No, no es cierto, ¿no? El Antalaya Zaspor no es difícil. Vamos a ver qué tal nos va. Le ganamos otra vez al Southampton 1 por 0, como lo hicimos en el episodio pasado. Y bueno, gente, vamos contra el Antalaya Zaspor. No sé por qué le estaba diciendo Zaspor o algo así. Vamos con este equipo, me parece que es turco, me parece que es turco. Vamos con uno de nuestros equipos titulares. Solamente que aquí dije, vamos a descansar a Dama Aida y viene Gabriel Din, ¿no? Muchos de ustedes van a decir, Vivanco, ¿por qué no lo metiste, Vivanco? ¿Qué acabas de hacer? Tranquilos. Gabriel Din ha estado dando un nivel espectacular y en la ida nos puede ayudar bastante. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos hoy contra el equipo turco, contra este Antalaya Zaspor. Que, bueno, la verdad es que es un equipo que con pocos reflectores ya se metió a la ronda de 16avos. Que empiece el partido, que empiece, que empiece, que empiece nuestro camino a la final de la Europa League. Y tendremos que ganar la gente, tendremos que destruir. Vamos con un equipo, la verdad, al 100% casi. Entonces, tengan cuidado que este Ipswich va a buscar llevarse el título. Y ojo, que aquí puede venir la primera jugada. La primera jugada se va a quitar a uno. ¡Viene Nurtu! ¡Gol! ¡Golazo de Matthew Norton! El capitán aparece al lado de Oliveira. Y mete un golazo ahí en la finta de tiro. Se quita muy bien al jugador. Y pum, lo acaba mandando al fondo de la red. Golazo, golazo de Norton. Que pone el primero. Y ya está retumbando el Antalaya Spor al 4. Lo está ganando el equipo de Ipswich. Lo estamos ganando. Y estamos demostrando nuestro nivel, gente. Estamos demostrando nuestro nivel. Vamos a ver qué tal nos va. Metiendo el primer gol en los primeros minutos. Eso quiere decir que somos superiores. Que somos superiores. Y que no, no creo que nos cueste mucho trabajo vencer a este equipo. ¡Qué golazo! Aparece Gabriel Dean. Aparece, aparece, aparece. Aparece el mágico de Ipswich. El delantero que estaba relegado poco a poco. Y ahora marca un golazo en 16. Seisavos ahí, Gabriel Dean pone el disparo por abajo del lado izquierdo. Facilito para que meta el segundo gol y endelanta la... No sé si es Lias Spor. Estamos ganando 2 por 0. Gente, con un 3 por 0. Voy a hacer algo que ustedes me recomendaron. Que literalmente me fuera a simular y le diera terminar el resultado. Para evitar que meta 6, 7 goles. La verdad es que me han preguntado muchas cosas, gente. Que yo desconozco. Me preguntaron algo de la defensa legendaria. Y es que yo estoy jugando en Ultimate. Pero no sé a qué se refieren con la defensa legendaria. O algo así. Me comentaron si alguien me quiere explicar. ¡Ojo, ojo, ojo! Morales. Lo que acaba salvando. Lo que acaba haciendo Morales. Lo que nos acaba de salvar. 31 minutos. Y al 3 por 0. Pero nos vamos a simulación. Para que tampoco esto se haga tan largo. Y que nos mantengamos como mucho tiempo viendo este partido. Contra un equipo que la verdad no nos exige mucho. ¡Qué golazo del Antalias Spor, gente! ¡Golazo, golazo! Yo lo sabía, ¿eh? Lo sabía. Y yo diciendo ya nos vamos a simulación. Que esto ya se acabe. Que esto ya sea normal. Ya déjenme jugar. Y no, aparece por ahí Blanquette. Me parece que es. Vean ahí cómo se quita bien a Diakite. Mete, no es ni anzú. Más bien, le queda el balón. Y mete un disparo solito en el centro. Un poquito como un penal en movimiento. Blanco Lechuk. Cuarto gol en la Europa League. Parece que está teniendo una buena temporada. Está teniendo una buena temporada. Pero bueno, nosotros en este 2-1 llevamos dos goles de visita. Que es lo que nos acaba por gustar. Y ahí está Gabriel Din. Pone el 3-1 al 39. ¡Nos salvamos! ¡Qué golazo! Gabriel Din vuelve a aparecer. Y vuelve a marcar. Cuidado con Gabrielito Din. Que también está teniendo un temporadón. Toca por ahí. Vean el pase que le pone Neves a Din. Y de primera intención lo manda de regreso. Lo manda para el lado derecho. Golazo de Gabriel Din. Que está teniendo muy, muy buen torneo. Muy buena evolución. Y eso me gusta. Nuestro joven de 40 años. Lo está haciendo bastante bien. ¡Ahí está, gente! ¡Hat-trick de Gabriel Din! ¡Hat-trick de Gabrielito Din! ¡Qué golazo se acabó por meter! Le da una pirueta. Se marea. Y se cae al suelo porque Gabriel Din mete el hat-trick. Vean ahí la jugada. Mesa, mesa, mesa. Lado derecho. Centro. Y nada más la tiene que puntear, gente. Y ustedes me lo han dicho. Bianco, para que no sea tan aburrido. No vamos a terminar el partido. Más si vamos de momento 4-1. Simplemente le vamos a dar aquí. Le vamos a dar justamente en ir al resultado. Y quedamos 4-1. No pasó nada más. Entró con AT. Entró, no salió con AT. Entró Ilaich Moriba. Salió Diakite. Entró Joever. Y salió Neanzu. Y entró Mateson, gente. 4-1. Le pegamos al equipo del Antalya Sport. Que no metió mucho las manos. Y bueno, gente. Ahora tenemos que Gabriel Din es el máximo anotador. Con 8 goles en la Europa League. Ha hecho un excelente trabajo. Y ahora aquí vamos a buscar la clasificación. Vamos a jugar el partido de vuelta. Tal vez no lo deberíamos de jugar por ir 4-1. Pero pues vamos a pasárnosla bien. Vamos a divertirnos. Otra vez si hay una diferencia de 3 goles. Simplemente simulamos. Y ya simplemente quiero divertirme. Repasar el rato y ver qué es lo que podemos sacar por acá. Vamos con un equipo súper de rotación. Va Gabriel Din, Cummings y Mesa. Tres canteranos que hemos obtenido en nuestras fuerzas básicas. Y ha sido algo bueno. ¡Qué golazo! Matthew Norton aparece. Tenía que aparecer en la vuelta. Y vaya que es un golazo a medias. Golazo a medias, gente. Hay que decirlo cuando no es tan buen gol. O sea, hay que aceptarlo. Porque ven ahí como Gabriel Din se viene empujando. Mete el disparo y le queda ahí. Nada más lo acaba metiendo. Lo acaba empujando. No sé si hace un... ¡Uy! No, si es un golazo, gente. Si es un golazo. Porque le pone la pequeña piernita del lado derecho en la parte de atrás. Y Matthew Norton mete el 5-1. Es prácticamente imposible que el equipo delante a la Jansport. Nos ve de una sorpresa. Tendrían que meter 6 goles. No, 5. 5 goles. 5-1. Quedar 5-1. Así que vamos a ir a simular. La verdad es que ya no sirve de nada jugar. Nos vemos al final de este partido. Y nos vamos a la final del primer título que podríamos conseguir en esta serie. Contra el Manchester United. Y bueno, gente. Al final no pasó nada extraño. Y si ustedes quieren tener un pequeño glitch en este juego. Es a la hora de que ustedes hacen un cambio. Ya sea cuando están jugando o cuando no. Y después le dan simular. Al final te acaba haciendo más de 3 cambios. Vean ahí, tenemos 4. Salió Norton, entró Diakite. Salió Chamberlain, entró... Bueno, salió Bardiol, entró Chamberlain. Salió Neves, entró Álvarez. Salió Cummings, entró Aida. O sea, hubo 4 cambios. Algo extraño, pero bueno. No pasa nada. El otro director técnico dijo, vamos a meter 4 cambios. Y así fue lo que ocurrió. 5-1. Le pegamos a Antalaya Sport. Que bueno, porque ya no voy a tener que decir su nombre. Tremendo. Vamos a ver contra quién nos enfrentamos en octavos. Y bueno gente, aquí nos vamos a jugar el primer título. El primer título del Ipswich. La Carabao Cup. Y ahí llega Damaida. Llega Damaida. Seguro de que hoy será su noche. Seguro de que hoy marcará por lo menos un gol. Lo necesitamos. Y vaya que hemos hecho un excelente trabajo. Ojo, estamos, no ubico este estadio, no es el Old Trafford. Definitivamente tendría que ser en Wembley. Gente, vamos a Wembley. Vamos a jugar en Wembley. Y aquí nos vamos a ganar. Nuestro primer título. Estoy seguro, estoy confiado. Lo vamos a lograr. El primer título que ganaríamos con en la Premier League. Estamos en la final. Vencimos al City. Vencimos al Liverpool. Vencimos al Leeds. Nos pasamos a todos por encima. A todos por encima. Y en la Carabao Cup que justamente acaba de pasar. Donde el equipo del Upamecano. Cuidado con Upamecano. Donde el equipo del Torian. Acabó sufriendo. Acabó sufriendo y perdió. Y ahora nosotros el Ipswich. Empieza el partido. Empieza la emoción. Empieza el momento de nuestro primer título. En este partido. Nuestro primer momento. Lo que queremos es ganar. Lo que queremos es llevarnos el título. Y eso que el United había sido uno de los rivales más complicados que habíamos tenido. Pero estoy seguro que algo podremos sacar de aquí. Estoy seguro que algo nos podremos llevar. Somos un equipo muy fuerte. Y ya le ganamos en esta temporada al United. Y aquí no va a ser la exerción. No lo puedo creer. La que se acaba de. Morales. No habías fallado. No habías fallado. Morales. No me lo habías. No me la vayas a contar. No, Morales. No habías fallado. No habías hecho ningún error. Y aquí vean. El balón viene flotando. Saco a Morales. Se tira. Y le regala a Lautaro Martínez el balón. Nada más la adelanta. La adelanta. Morales. Lo que acabas de hacer, Lautaro. Lautaro. Los dos son Lautaro. Los dos son Lautaro. Gol de Lautaro Martínez. Gol del United. No queríamos empezar así. Pero no va a haber de otra. No va a haber de otra. El equipo del United no se está ganando. Uno por cero en este partido. Ay, ay, ay. Lautarito. Lautarito Martínez. Acaba marcando el primero. ¡Qué golazo! Gol al 81. Gol. De Karamoko Dembélé. Gracias. Dembélé. Gracias. Karamoko. Gracias. Dios mío. Estábamos sufriendo de manera monumental. Tuvimos una cantidad inmensa. Y aquí digo, voy a dejar que Dembélé se haga grande. Que Dembélé la cierre. Que Dembélé, con su velocidad, con todo, meta el disparo cruzado. Venza David De Gea. Y al 81. Karamoko Dembélé pone el 1-1 en la Karabao Cup. Y parece que va a haber tiempo extra o penales. No sé que haya directo. Pero va a haber alargue, gente. Va a haber alargue en este partido en Wembley. No lo puedo creer, gente. Se acabó la final. Se acabó la final. El United... Greenwood. Greenwood. ¿Quién es el rostro de este? Se acabó, gente. Se acabó la final. La perdimos. La perdimos en la última jugada, gente. En la última jugada el United nos va a quitar la copa. Gente, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Lo que acaba por hacer. Nos ganaron, gente. Nos ganaron. Nos demostraron que se va a acabar aquí. Aquí ya no hay oportunidad de más. A menos de que hagamos el kick-off glitch, gente. No. Se acabó. Se acabó el partido, gente. El United nos quita la copa. Nos quita la copa, gente. El United. El United. No me lo puedo creer, gente. Era nuestra... Era el... Era el... El alargue. Caramoco había hecho al 82 el alargue. Y al 90 el United. Por algo. Son un equipo tan grande en Inglaterra, gente. Se me rompe el corazón. Este era el primer título. Este era el primer título. Qué difícil, gente. Qué difícil es jugar una final. Una final siempre es súper complicado. David Alaba. Tienen un gran equipo, gente. Tienen un gran equipo. Tal vez... Tal vez es... Es cuestión de tiempo, gente. Yo les dije que esta o la Europa League íbamos a ganar. Y ahora estamos de lleno en la Europa League. Llegamos hasta la fase final. Pero nos quedamos a nadita. A nadita de ganar, gente. Bruno Fernández va a levantar la copa. Lo hizo muy bien el equipo del United, gente. Mis palmas. Mis palmas para el equipo del United. No me queda de otra más que felicitarlos, gente. Qué difícil. Qué difícil. Lo que acabamos de ver. Era nuestra, gente. Era de nosotros. Era de nosotros. Era de nosotros, gente. Se nos fue... Se nos fue... La verdad es que... Hubo de todo, gente. Vean esto. Vean esta tajada de Lautaro Morales. Podrán decir el gran villano de la... De la final. Pero vean la tajada. El gran villano yo creo que sería esto. Vean, gente. En el 1-1. En el 1-1. Norton. No. Norton. No. Norton. La falla de Oliveira. Vean. Llega. Dembélé. Disparo. Para el mismo lado. Para el mismo lado. Gente, Oliveira. Era tuya. Era tuya. Vean. Oh. Y pasa zumbando el poste, gente. Y después esta tajada de... Bueno, nada más revienta. Y vean. Vean. Es que ya me estaban atacando. Saca tiro de esquina. Yo aquí dije Morales. Morales de mi vida. Ya lo habías hecho. Contra Lautaro Martínez. El disparo iba a gol. Y la sacas. Y después viene Mason Greenwood. Gente, viene Mason Greenwood. Y intento defender. Le queda ahí el balón. Y lo manda al fondo de la red. Ni hablar, gente. Vamos a la pantalla de despedida. Y bueno, gente. Ya para despedirnos. El próximo episodio estará también bastante rico. Porque tendremos al Olympic de Marsella. Y estamos por cerrar. Nuestro enfoque es en la Europa League, gente. No podemos perder una final. No podemos perder otra final. Y tenemos que ganar la Europa League, sí o sí. Se nos escapó esta final. Pero la siguiente no se nos va a escapar, gente. Así que bueno. Gracias a todos por ver este video. Ya saben que si les gustó. Dejen su like. Compártanlo en las redes sociales. Y nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Gracias, amigos, por ver. Bye, bye. 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 Gracias.